Ahora quiero compartir este hermoso canto que escuchándolo marca mi corazón. Es una letra que el Señor me regaló hace algunos años. Sin saber, a veces escribimos canciones que Dios nos regala, que en algún momento las vamos a vivir en carne propia. Ahora, en la partida de mi hermosa princesa que Dios se la ha llevado, en medio de este grande dolor me toca decir las palabras que un día el siervo Ho dijo, el Señor dio y el Señor quitó. Mi único consuelo es saber que mi princesa ahora goza de una vida maravillosa, de esa vida que el pueblo cristiano deseamos un día estar con el Señor. Este hermoso canto se titula Cristo me sostiene, porque en este momento que hemos estado viviendo como familia, con mi familia, solamente Cristo puede sostenernos. Adiós mi princesa Febe, algún día te volveré a ver. Aquí estoy, en el camino, Cristo es el que me sostiene. Aunque al diablo no le guste, a Cristo yo he de servir, porque Dios me ha escogido. Desde el vientre de mi madre, sé que por causa de Cristo sufriré sobre esta tierra. Pero como un buen soldado, sufriré penalidades, pero como el siervo hojón, de esta sangre como el oro. Por tanto al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria. Por tanto al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria. Mi nombre es Rafael Gil, y al Señor le ha placido. darme un bello ministerio, donde no ha sido fácil, y tampoco imposible, servirle a mi Salvador. El camino en el Señor, nunca es color de rosa. En este mundo he sufrido, en todo mi recorrido, pero al final obtendré la corona de justicia, por tanto al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria. Por tanto al rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!